Universidad Técnica de Machala Consejos para Autores Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su espacio Consejos para Autores, una iniciativa que auspicia la unidad editorial de la Dirección de Investigación de la Universidad Técnica de Machala. El día de hoy veremos el tema titulado La abundancia de palabras inútiles, parte 2. Como referimos en la cápsula anterior, es el rasgo más habitual de la escritura académica y constituye el tipo de error que más claramente se identifica en la redacción científica. Son formas que atentan contra la sencillez y la naturalidad. El día de hoy veremos nuevos recursos innecesarios. El primero de ellos es Constituyentes Discontinuos, y es que en nuestro contexto son muy comunes formas como lo que es, todo lo que tiene que ver con. A continuación veremos las formas que son correctas y el uso incorrecto que les damos a los Constituyentes Discontinuos. Ejemplos, lo que esto quiere decir es que, Forma correcta, esto quiere decir que, Fue la directora quien presentó el programa, Forma correcta, la directora presentó el programa. Mañana dará comienzo lo que es el festival, Forma correcta, mañana dará comienzo el festival. Forma correcta, hemos enfrentado todo lo que tiene que ver con el estigma que padecen las personas transgénero. Forma correcta, hemos enfrentado el estigma que padecen las personas transgénero. Otro ejemplo de recursos necesario es el léxico pelante. Expresiones rimbombantes como inicializar por iniciar, Visionar por ver, conflictual por conflictivo, Predominancia por predominio. Es una tendencia que toma otra forma en el mundo académico, usar palabras extranjeras en lugar de sus versiones castellanas. Se excluye aquí términos como a priori o a o, que forman parte del juego del lenguaje académico y que en lugar de resultar pedantes, suelen considerarse recursos estilísticos necesarios y elegantes. Evitemos a futuro el uso del léxico pelante, de los constituyentes discontinuos, de los sinónimos consecutivos, cacofonías y demás palabras inútiles que quitan claridad, cohesión, coherencia y estilo académico en nuestra escritura científica. Esperamos que este tema haya sido muy útil para cada uno de ustedes y los esperamos en una nueva táxula audiovisual y consejos para autores. Muchas gracias por su atención. Universidad Técnica de Machala Universidad Técnica de Machala